What's good amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a este tu canal de La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos Irizarry, soy entrepreneur, service pastor y content creator en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Así que aquí hablamos de dos cosas. Primero, música urbana y segundo, cristianismo y espiritualidad. Uno de esos dos temas o los dos temas te interesan, considera entonces suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy, para hablar de eso mismo, de música, música urbana y también de cristianismo, tenemos una persona muy especial con nosotros. Te estoy hablando de Chamay. What's good Chamay, ¿cómo tú estás? ¡Hey! Súper bien de estar aquí contigo y bueno, disfrutando, disfrutando este camino y todas las cositas lindas que estamos haciendo. Gracias Carlos por la oportunidad y el espacio. No, de verdad que gracias a ti, gracias por tu tiempo. Súper honrado y bendecido de tenerte con nosotros. Así que, para esas personas que no necesariamente siguen la música urbana de lleno o que no necesariamente siguen la música worship de lleno, Chamay es una de estas voces, upcoming voices, que está subiendo, está haciendo muchísimo ruido en el buen sentido, está sonando muchísimo, está sonando bien fuerte en las plataformas, en la radio, etc. Ah, pero tiene esta mezcla como que, tú sabes, como que worship y como que rock y balada, pero de vez en cuando como que se zumba un danzo y como que no sé. Entonces, para comenzar, Chamay, quisiera que nos comentaras un poquito sobre cuál tú dirías que es la diferencia para empezar entre lo que es adoración y lo que es alabanza. Muchas personas siempre están llamando, no, porque hay que estar en adoración y estar cantando y es como que son lo mismo. Para ti, ¿cuál es la diferencia? Vamos a empezar por ahí. Es una gran pregunta, fíjate esto, que guau, a tantos seminarios de adoración y tantas obras que dan y no sé qué, a veces como que había una diferencia real o no lo había. Tú sabes cómo a mí me gusta resumir esa pregunta, Carlos, de la siguiente manera. Obviamente alabanza sabemos que se refiere más a ese cántico de alabanza, congresional, que el salmista David escribió alabanza y toda la cosa. Pero yo resumo lo siguiente, una cosa va amarrada de la otra. O sea, si tú no tienes una vida de adoración, una vida separada, si tú no tienes una vida continua donde tú te relacionas con el Dios que recibe la adoración, pararte en un lugar, digamos, altar, tarima, a alabar con una canción, es prácticamente entretener. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo soy de las que pienso de que yo no le puedo pedir a la gente, levanta tus manos y alaba, si yo en lo íntimo no adoro a Dios cuando nadie me ve. O escojo hacer lo correcto cuando nadie me ve. Y yo pienso que eso es una manera de adorar. Pero va súper ligado a una cosa de la otra. Y bueno, de ahí nos pudiéramos quedar un rato a ver con vos. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Yo siempre pienso que esa confusión entre adoración y alabanza, especialmente en un pueblo latinoamericano, que tiene tanto ritmo y tanta variedad musical para escoger y para crear música y alabar a Dios en ese sentido de cantar, pues siempre es importante como que hacer esa distinción de lo que es entre adoración y alabanza. Hablando de eso mismo, todavía, por alguna razón, hay muchas personas que encuentran difícil que se adore o que se alabe a Dios o ambas a través de lo que es la música urbana. Y te pregunto esto porque tú tienes un background donde tú haces música worship o música que es más para la comunidad, para la iglesia, para esa experiencia de domingo que todos podamos cantar juntos y levantar manos al cielo, etc. A mí muchas personas tienen roces con que la música urbana se utilice o que se diga que se utilice para adorar y alabar a Dios. ¿Realmente tú crees que la música urbana tiene alguna limitante que otras músicas, que otros estilos musicales no tienen? ¿O por qué es esta? ¿Qué está pasando aquí? Ahí es una pregunta un poquito controversial porque a lo mejor es que tú sabes qué es lo que pasa, Carlos. Yo digo, en el cielo nos vamos a tomar con muchas sorpresas. Porque estamos tan acostumbrados a que las cosas se hacen de esta manera porque siempre se han hecho de esta manera según lo que yo conozco. Que de repente cuando llega algo nuevo, o sea, porque yo no puedo empezar la adoración con una canción en un ritmo de reggaetón, o de merengue, o whatever. Pero estamos tan acostumbrados a mis gustos, y mis gustos son los que, así es como se debe hacer. Son los gustos de Dios. Son los gustos de Dios. Uy, eso me gustó. Mis gustos son los gustos de Dios. Y yo creo que en el cielo nos vamos a llevar muchas sorpresas en ese sentido. Y digo que es controversial porque yo pienso que la música urbana sí es una música que funciona para adorar. Claro. De hecho, te da un espacio más amplio para tú hablar de algo de la Biblia, de Jesús, por la manera como, ¿verdad? Yo no conozco mucho la música urbana, pero por el liriqueo, porque es mucha letra, es mucha más letra y... Contribuido. Claro, la música urbana tiene su lenguaje, tiene su estilo, tiene su flow, pero igual no deja de ser un limitante para adorar. O sea, realmente a veces estamos tan acostumbrados o mal acostumbrados, y me incluyo, a que las cosas se deben hacer así, el servicio tiene que pensar así, con dos rápidas, tres lentas, preparar el ambiente. ¿Quién dijo? O sea, realmente es como... como... casi es religioso. O sea, estamos volviendo el culto... Un ritual. A un ritual, a algo que yo quiero que se haga, porque si se hace así, wow, Dios se manifiesta. Ay, Dios se movió, porque cantó fulana y cantó esta canción, y hubo tal mover y se me pararon los pelos. Y ay, eso es... Ay, eso me da hasta coraje, porque es como si nosotros gobernáramos a Dios, como que... Dios se movió, ¿por qué? A, B, C, D. No, o sea... O sea, realmente es que nos estamos como quedando chiquititos, en decir, este ritmo sí, este ritmo no. Gente, no se trata de ritmo. Y te voy a decir algo, Carlos. Yo estoy guiando a mi hija, y ahorita ella tenía el celular, y ella estaba haciendo una excursiva, aprendiendo a escribir excursivos, y ella está haciendo donde la casa. Ella me pidió el celular porque ella quería escuchar a IMC. Y entonces de IMC le seguía saliendo que si músico, que si el otro. A ella le gusta esa música. Yo le dije, ¿tú sabes? Yo le dije, ¿te gusta? Y le da como verse. Y yo le dije, ¿te gusta? Y te da como verte. ¿Tú sabes qué es lo más brutal, Isabela? Que el ritmo está sabroso. Y la letra se trata de papá Dios. ¿De verdad, mamá? Sí, se trata de papá Dios. Y esto es de lo otro. Entonces, yo estoy enseñándole a mi hija que eso es música, y que eso le da gloria a Dios. Y que también con eso podemos disfrutar y sentir la presencia del Señor de igual manera. Amén. Desahogo. No, definitivamente. Y siguiendo por ahí, por esa misma línea, de que muchas veces estructuralizamos todo a una manera, la manera que a nosotros nos gusta en particular, y metemos a Dios dentro de esta estructura, y todo lo que se salga de eso está mal. Muchas veces, la gente que está entonces del lado de acá, por así decirlo, del lado de la música urbana, cuando alguien o cuando otra persona hace alguna colaboración o cambia su estilo de música y hace algo un poquito más worship o un poquito más congregacional, pues entonces empiezan como que las acusaciones, ah, pero mira, este es un popero, este está haciendo pop ahora, simplemente para meterse en lo trending, para meterse en lo comercial, para hacer números, y empieza como que esa señalación o ese apuntar dedos, para todos lados, cuando realmente la música es básicamente un lenguaje universal, toda música combina con todo. So, siguiendo por ahí, esto de hacer colaboraciones y de ser un poquito más popero, entre comillas, siempre trae mucha cola porque siempre se toca el tema de lo que es la industrialización de la música, y hay muchas personas que ven que la música sacra en general, sea urbana o la que sea, se ha vuelto industrial en el sentido de que todo es a base de números, no necesariamente ministerialmente hablando, sino business wise, sino de negocio, de que mira, esto me conviene, este disco me conviene, hacer esta colaboración me conviene para los números, no necesariamente para el ministerio, etc. Donde ustedes, cuando digo ustedes me refiero a todas las personas que son ministros y artistas, personas que viven desde la música y del ministerio, ¿dónde ustedes trazan esa línea? Donde dicen, mira, hasta aquí está bien todo esto de los números, la industria es chévere, pero esto también es un ministerio, o mira, esta línea se puede correr un poquito más para allá, se puede tirar un poquito más para acá, o sea, ¿cómo es esa experiencia? Mira, yo creo mucho en las colaboraciones, porque en la unión está la fuerza, y porque nos ayuda a llegar a más gente, sin embargo, la pregunta no es los números, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué tú quieres llegar a más gente? ¿Porque tú quieres ser conocido? ¿O porque tú quieres que el nombre de Dios sea conocido? Entonces, eso es algo que realmente se va a saber acá adentro, el corazón, y lo podemos aparentar y esconder ante la gente, pero ante Dios no. Y carántesis, Carlos, yo me ocupo y preocupo y lloro, Señor, que tú puedas distinguir el sonido de mi voz, cuando yo me enfrento a ese cara a cara con el Señor, porque ese cara a cara con el Señor, nadie lo va a poder evitar. Y cuando yo te diga, Señor, Señor, ¿te acuerdas que yo te canté esto? O yo soy chamay, él me diga, claro, yo sé quién tú eres, mi amor, mira tu voz, tú. O sea, eso es lo que uno tiene, o sea, ¿por qué y para qué? Entonces, realmente, pues, yo creo mucho en las colaboraciones, pero ¿por qué? ¿Para qué lo estamos haciendo? Esas son las preguntas claves en todo lo que hagamos, porque sí, en efecto, la música está sumamente industrializada, y aunque yo, particularmente, gracias a Dios, aleluya, tengo gente que me ayuda en ese sentido, la parte administrativa, documentos, la parte business de la música, que es una parte de mayordomía musical, o sea, porque las cosas se tienen que hacer en ley, ¿sabes? Pero yo tengo personas que bregan con eso y que me ayudan, y realmente, yo, sí, no te niego, hay momentos que yo me tengo que poner, parar en la brecha, como que, hey, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Tú no, a ver, sí, han habido muchas personas que me han dicho, mira, para hacer tal colaboración, pero ay, Carlos, yo no, no es, yo, yo me cuido mucho, yo soy bien celosa con esto, y me cuido mucho en el sentido de que, o sea, yo llevo tres años un poquito más en esto de estar un poquito más expuesta, si lo podemos llamar así, y gracias a Dios, yo me he cuidado mucho, he cuidado mucho mi matrimonio, mis hijos, mi casa, y he sido bien celosa en ese sentido, siempre hablan porque siempre hablan, o sea, eso, tengan, si te quitan, si te quitan, si te quitan, ¿por qué se quitó? Si te pone, ¿por qué se puso? Realmente siempre hablan, eso, hay gente que no tiene mucho que hacer, o nada, o nada, exacto, pero yo me he cuidado mucho en ese sentido, así que el por qué y el para qué, yo creo que es clave, ¿por qué lo estoy haciendo? Ah, porque es estratégico, porque si unimos fuerza, vamos a llegar a más gente, ok, chévere, pero ¿por qué quieres llegar a más gente? Porque, porque Carlos, al fin y al cabo, la intención se siente, se siente, sabe, tú lo ves, tú ves el video de alguien, se percibe, tú, 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 tú como que sabes, tú dices, hoy, no hay transparencia ahí, no, buen contenido, pero tú ves desde una milla, realmente, si lo están haciendo para bendecir a la gente, o si están haciendo las cosas para jalar la atención, y obligado, o sea, si, si Dios lo va a usar para bendecir a la gente, Dios lo va a usar, porque Dios es así, usa lo que quiere cuando quiere, para bendecir a la gente, pero, mano, uno tiene que cuidarse, y una de las palabras que Dios siempre me ha dado, cuando usa personas para orar, o para hablarme, y motivarme, dice, cuida tu corazón, chamay, cuida tu corazón, y es algo que yo busco mucho, cuidar mi corazón, este, yo te voy a decir algo, Carlos, cuando yo hice mi primera canción urbana con Gabriel, número uno que Gabriel es Gabriel, ese tema está bueno, Gaby, te vamos a mandar a hacer una teacher, Gabriel es Gabriel, Gabriel es Gabriel, y sabemos cómo es Gabriel, Gabriel es honesto, transparente, it is what it is, un concept urbano, número uno urbano, con Gaby, que yo lo amo, es mi hermano, este, pero realmente, yo, yo, yo estaba asustada, porque yo decía, Dios mío, esto es un, esto es un giro, totalmente diferente, entonces, no era, no era una canción como, cuida de mí, que es más, empieza en piano, no, no, era, tu amor, era reggaetón, las baterías ponchas, y el bajo ahí, pero, este, yo sentí una paz de parte de Dios, y me recordaba a Pablo, cuando Pablo dijo, me hice tal, para ganarme a tal, y tal, para ganarme a tal, y yo decía, señor, si esto va a ser, que yo pueda llegar, o abrir paso, para llegar a más chicas, con baja autoestima, o para llegar a más gente, que necesita conocer tu nombre, y quizás, empezamos por tomar, no encontrará con reggaetón, pero de repente, escucharon esta otra, te confiaré, y, y ha pasado, que me escriben, mira Chamay, esta canción de mi hogar, salí de mi terapia, de depresión, de tomar pastillas, que sé qué, me toqué con esta canción, tuve pensamiento suicida, o sea, quizás, no es que, no te puedo decir, esta canción ha salvado, pero es un instrumento, para un granito de arena, en ayuda a otras personas, y definitivamente, tengo que agradecer, a las colaboraciones, que he podido realizar, que me han apoyado, a poder llegar a más gente, pero, el por qué, yo quiero llegar a más gente, para qué, yo creo que es la parte, más, más, clara, que tenemos que tener, hermano, y eso es santidad, la gente se cree, que santidad es, pantalla, vestimenta, tiro estético, pero eso es santidad, porque tú, te estás separando, para un propósito, y porque tú, te estás separando, para cumplir ese propósito, ese destino, exclusivo, que se llama, voluntad del Señor, y tú lo estás cuidando, y yo pienso que pues, es un balance, el por qué, para qué hacer lo que hace, es bien clave, en esto, de la música, y la industrialización, que eso está, volando, bueno, y Bicha me predicó, no mentira, mira, pero si, no, 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 durísimo, todo lo contrario, yo creo que hace falta, en esos temas, y esas conversaciones, hablando de esos temas, y esas conversaciones, que es necesaria tener, cuando la historia de poner y quitar, y la gente siempre está hablando, es inevitable, es imposible, no hablar de las redes sociales, las redes sociales, son este medio ahora, el medio noticioso, entretenimiento, las redes sociales son todo, y cuando vamos a, por ejemplo, a una de las redes sociales, que más se usa, que es Instagram, al Instagram de Chamay, Chamay siempre está bien enfocado, en dos cosas, la familia y el ministerio, no vemos que si Posa, hablando que si de política, que si fulano, que si mengano, que si perenceja, que si dijo, que si no dijo, que si hizo, que si la ley, que si la otra ley, nada de eso, Chamay no está, no está envuelta, en ninguno de esos revolucion, ni ninguna de estas polémicas, etcétera, lo cual me parece brutal, gloria a Dios por eso, creo que es necesario, hablando de eso, especialmente como tú dices, por ejemplo, con Gaby, que es un tipo bien honesto, Gabriel Rodríguez, un tipo honesto, sincero, lo que le gusta, le gusta, lo que no le gusta, no le gusta, punto y se acabó, muchas personas así, tienen o tienden a tener, choques o roces, con las personas en las redes, cuán importante es entonces, hacer un equilibrio, o como un artista, debe mantener entonces, ese balance entre, mira, yo soy esto, y ustedes lo están viendo en las redes sociales, pero esta parte de mí, yo me la reservo, y no necesariamente es hipocresía, o a lo mejor está mal, como que exponer esta parte en las redes sociales, por aguantarte la otra, como ese balance, para un artista, y para un ministro como ustedes, mira, yo pienso que hay foros para todo, y por lo menos particularmente, el foro que Dios me permitió, tener, no, o al menos hoy, hoy, el día de hoy, no siento que yo lo, deba utilizar, para otra cosa, que no sea lo que estoy haciendo ahora mismo, siento que hago más, haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo, que, yéndome, a temas controversiales, que quizás, otras personas los tocan, y, pues mira, lo pueden hacer, porque, se dedican pura a eso, y, y de cierta manera, pues logran su objetivo, pero, yo realmente, me, me mantengo, en lo que hago, que es tratar de, hablar de Jesús, que es un gran tema, el mejor, el mejor, y, hablar de, de la familia, porque, yo quiero que la gente sepa, que yo soy igual de humana, y real, que cualquier otra persona, que coste la misma sangre, que costó todo el mundo, que tengo mis luchas, que tengo, que tengo la misma necesidad, ardiente de Jesús, este, y que estoy casada, que tengo hijos, que este es mi diario vivir, y, si de alguna manera, puedo inspirar a alguien, pues hacerlo, yo trato de hacer, Dios mío, lo más real posible, a veces, es bien complicado, Carlos, porque, pues uno de 10 fotos, que se toma, escoge la mejor foto, para compartir la mejor, claro, y yo me reía, porque en estos días, yo me sacaba una foto, con Isabelita y Jonah, algo bien personal, pero, es lo que es, claro, cuando terminamos, de sacarnos la foto, estábamos, Jonathan y yo, regañando a Isabela, porque es que Isabela, estaba inquieta, y no se quedaba, quita con la foto, y empezamos, en este dividir, y yo me puse a pensar, wow, lo que no se ve, en el Instagram, ajá, subimos la foto, y está, todos sonriendo, y la parte después, de la foto, no lo decimos, y yo no tengo vergüenza, con decirlo, porque yo sé, que se está identificando, lo que quiero decirte, es que hay mucha gente, que, que ve, la foto perfecta, o el video perfecto, o los views, o los likes, o los seguidores, y se frustran, y dicen, esa persona, lo tiene todo set, esa persona, y no gente, Dios mío, uno pone lo mejor, para las redes sociales, pero la realidad, es que, fíjense, detrás de la foto, detrás del video, están las luchas, y todo eso, yo trato, en la medida que yo pueda, de mostrar, esa vulnerabilidad, y de ver, que vean la realidad, de todo, y sobre todas las cosas, Jesús, es un gran tema, trato de hacer un balance, entre la música, porque es que, si yo nada más subo, ay, que esta canción, escucha mi nuevo sencillo, que sale el viernes, que escucha esta canción, que mire el link, la gente, uy no, yo no podría seguir, no, o sea, la gente también quiere, conocer un poco de ti, quiere, a veces la muchacha, me dicen, y mira, y tal, trae, y tal ropa, y tal, y eso a mí me gusta, porque yo digo, y me preguntan, y que tú te pusiste, y es vida, eso es comunidad, eso es real, no sé, me parece, que ese es como que mi enfoque, y hasta el momento, pues yo creo que no me ha ido tan mal, no, definitivamente, definitivamente que no, y que bueno, y por ahí mismo, de que tú siempre estás hablando de Jesús, y que te parece que es el mejor tema, y obviamente tu familia, especialmente ahora que se cumple un año, o por lo menos en el momento que estamos grabando esto, que se cumple un año de la pandemia, estudios demuestran que, los casos de salud mental, se han elevado a una cosa increíble, los casos de suicidio, lamentablemente, una cosa increíble, y es bueno, o sea, es increíble, que tú siempre te mantengas, este, enfocada en ese mismo tema, de que el que ha escuchado tu música, sabe que tú siempre estás hablando, de Jesucristo, del amor de Jesús, de la esperanza, que trae una relación con Jesucristo, ¿cuán importante es para ti, hablar y proyectar, por así decirlo, todo esto, de la esperanza que Jesús trae, en medio de las situaciones, de la vida que nos llevan, a enfrentar esas depresiones, esas ansiedades, esas angustias, que a muchas personas, lamentablemente, y no hay nadie exento, incluyendo pastores, y líderes eclesiásticos, que enfrentan, con la posibilidad de un suicidio, ¿cuán importante es el tema, o hablar para ti, del tema de la salud mental? Uy, demasiado importante, yo te digo, nunca he pasado, nunca he llegado a ese límite, de tener pensamientos, o ideas, suicidas, contra mí misma, pero yo te puedo ser, bien honesta, de que he tenido, he sentido tristezas profundas, que lloro, y no sé por qué estoy llorando, ansiedad, momentos de ansiedad, bien terribles, momentos donde, uy, no quiero saber de nada, ni de nadie, y la realidad es que, ver, quizás, un video, o, o un post, o alguien, a través de las redes sociales, sabemos, sabemos, no nos pongamos tan religiosos, sabemos que en ese momento, o sea, lo que uno tiene que acudir, es la Biblia, full, Dios, pero, pero puede, uno tiene el celular, y uno lo enciende, y entra a las redes, y qué sé yo, y que haya gente predicando a Cristo, es un insumo, es un support, es una suma, a todo lo que tú tienes que tener, como tu vida, como creyente, bien brutal, que tú dices, tía Anche, qué rico, esto era para mí, me ha pasado muchísimas veces, Carlos, y yo creo que, así como me ha pasado a mí, le ha debido de pasar a mucha gente, a veces perdemos el tiempo, en pamplinas, y diretes, y no nos damos cuenta, que hay gente enferma, alrededor de nosotros, que necesita medicina, que necesita medicina espiritual, y nosotros aquí, pensando en pamplinas, que quién tiene la razón, y quién la deja de tener, mira, dale medicina al enfermo, ¿me entiendes? porque para eso vino Jesús, a este mundo, y literalmente lo destrozaron, esperamos que ese sacrificio valga la pena, en nuestras redes sociales. Amén, totalmente de acuerdo, no, y que muchas veces pensamos, que tenemos que estar en las redes sociales, este, flowy y ya Avila, este, predicando así de esta manera, y no necesariamente, mano, un post, un quote, algo, este, a veces hasta un chiste, cualquier cosa, con una buena intención, y obviamente con un buen contenido, siempre ayuda. Mientras más sencillo y real, mejor. Ahí tiene, nada más real que eso. Chamay, de verdad que gracias por tu tiempo, no queremos tampoco abusar, sabemos que tienes otro compromiso, y otras cositas, Sol Chamay, cuéntanos en qué estás trabajando ahora mismo, cuéntanos dónde te podemos seguir, en las redes sociales, en qué redes sociales estás, cuáles utilizas más, para poder buscarte allá, tu música, etcétera, tiempo diario, así que nos puedes escribir en confianza, estamos para servir, como Chamay, Chamay Music, ahí por YouTube, en YouTube vas a conseguir, todo lo nuevo que está saliendo, incluyendo el tema, con Manny y Gaby, cuídate de mí, suscríbanse en PLEASE, si pueden, por ley, por ley, también aquí, y esto, vienen cosas bien bonitas, mucha música, yo me cojo un break de maternidad, pero hay música que ya teníamos lista, que va a ir saliendo, y por todas las plataformas virtuales, así que bueno, ahí estamos para servir, agradecida por este tiempo, y que se repita, definitivamente, así que amigo teólogo y teóloga, ahí lo tienes Chamay, búsquela en todas las redes sociales, y también todas las plataformas de música digital, para que pueda disfrutar de su contenido, tiene una variedad de música brutal, desde música urbana, hasta música worship, así que será entonces, hasta la próxima Chamay, un millón de gracias por tu tiempo, amigo teólogo, gracias a ti, amigo teólogo y teóloga, no se retire, se recuerde entonces, seguirnos en todas las redes sociales, como la Teología de la Calle, también en nuestro canal de YouTube, donde hay un montón de contenidos, y conversaciones durísimas, con otras personas, otros artistas, y también, con otras personas, hablando sobre cristianismo, y religión, será hasta la próxima, adiós, adiós,